Luego de seis horas de camino, Stefan llegó a un hotel sobre la carretera, pidiendo ayuda de un doctor. Luego de un análisis, fue ingresado a emergencias. Los doctores le preguntaron qué había pasado, y él narró todo lo que había presenciado. Obviamente no le creyeron, pues prácticamente estaba hablando de ovnis y alienígenas. Pero al ver sus heridas, se sorprendieron de lo extrañas que parecían. La quemadura que tenía en el pecho era como la marca que dejaría una parrilla, y sus malestares no paraban, incluso eran más fuertes conforme pasaban las horas. Era obvio que sus declaraciones habían generado incertidumbre, así que fue sometido a exámenes mentales que arrojaron que todo estaba bien con él. Los doctores continuaron con los análisis, y entonces encontraron que había sufrido envenenamiento por radiación. Pero en un segundo examen, el resultado cambió a negativo. Con el paso de los días, su pérdida de peso era preocupante. Algunos investigadores, al saber sobre este insólito caso, decidieron acudir al lugar donde todo había pasado. Y lo que vieron, los dejó con la boca abierta. El lugar en el que la nave había aterrizado, que estaba cubierto de pasto, ahora estaba completamente quemado, y abarcaba un diámetro de 15 metros. No había duda de que esto coincidía con lo que Estefan había contado. Se tomaron muestras en la zona, y se obtuvo que el lugar tenía radiación 100 veces superior a otras zonas del bosque. Pero eso no era todo. Había piedras que presentaban sutiles grietas y marcas como si se hubieran derretido. Además, en el lugar hallaron parte de la ropa quemada de Estefan, uno de los guantes y algunas de sus pertenencias. Todo esto estaba impregnado con olor a azufre, y catalogaron todo como altamente peligroso y radioactivo. Los apasionados del tema no se hicieron esperar, y fueron al lugar. Esto hizo que el alguacil del lago tuviera que hacer un comunicado, advirtiendo a la gente de no acercarse, porque había una investigación policial de por medio. Que lo que a Estefan le había pasado era una reacción alérgica, y que la radiación se debía a una beta de radio que estaba cerca del lugar. Estefan continuó sobrellevando sus malestares con los que tuvo que lidiar el resto de su vida, y fue sometido a más exámenes, sobre todo psiquiátricos. Los resultados siempre arrojaban que estaba bien mentalmente, y resultaba curioso que cada vez que contaba la historia fuera exactamente igual, sin cambiar ni aumentar detalles. Y es que si Estefan tenía algo claro, era que lo que había visto, en efecto, podía no tratarse de ovnis, pero sí de una nave militar secreta. Esta teoría la mantuvo hasta su muerte en 1999. Antes de morir, Estefan escribió sobre lo que pasó, y prefirió evitar entrevistas porque muchos solo se acercaban a él para decirle que todo era mentira. Por otra parte, uno de sus hijos se encargó de replicar su historia, y dijo que creía fielmente en ese acontecimiento, ya que su padre era un hombre estudiado e inteligente, y sabía perfectamente de lo que hablaba. El caso fue investigado por el gobierno y hasta la misma Fuerza Aérea de Estados Unidos, concluyendo que no había una explicación para esto. De igual modo, no pudieron definir cómo es que Estefan había sufrido esas lesiones. Algunos documentos escritos por Estefan y las evidencias como su ropa quemada fueron donadas a la Universidad de Manitoba en 2019 para ser estudiados. Y no está de sobra decir que los alrededores del lugar se han convertido en el punto favorito de los amantes del fenómeno ovni, ya que hay tours que ofrecen la experiencia para ver si tienes suerte de vivir un encuentro cercano con algún alienígena. ¡Suscríbete al canal!